Hola que tal y bienvenidos a otro video acerca de este router TP-Link, bueno router balanceador porque muchos me han preguntado también como pueden hacer un filtrado MAC para sus dispositivos que pasa si quieren desde aquí controlar accesos a ciertos dispositivos que por ejemplo un teléfono móvil si entre, una computadora portátil no entre a esta red o se quiera conectar o que quieran cazar solamente los equipos que ustedes tienen porque a lo mejor su red es débil o cualquier tipo de cuestiones para hacerla más segura pues bueno aquí en Firewall tenemos lo que es el MAC filtering entonces que es lo que hace, que a través de la dirección MAC de nuestra tarjeta de red podemos ya sea permitir o denegar algunos accesos ¿Vale? ¿Cómo encontramos la dirección MAC? ¿O qué es la dirección MAC? Bueno, pues la dirección MAC es prácticamente el identificador único de nuestra interfaz de red aquí por ejemplo nos vamos a panel de control, vamos a centro de redes vamos aquí a configuración del adaptador y como ven aquí yo tengo redes tengo todas estas conexiones, cada una tiene su dirección MAC es decir, es muy aparte de la dirección IP en la dirección IP es como nos llama un dispositivo bueno, como nos llaman dentro de una red a nuestro dispositivo y la dirección MAC viene la información de quién fabricó esta tarjeta de red a qué marca le pertenece y un identificador único entonces es como se llama en la red bueno, nuestra red física entonces nos vamos aquí a propiedades por ejemplo en la interfaz inalámbrica y perdón, damos este... no, no es en propiedades vamos a ver bueno, por ejemplo aquí en la Ethernet damos doble clic sí, porque en propiedades no aparece esto vamos a darle doble clic vamos a ver detalles y como vemos aquí tenemos dirección física y esto es nuestra dirección MAC sí yo por ejemplo quiero hacer segura mi red y no sé si llega un familiar o alguien que yo no deseo que se conecte a la red y le digo simplemente ay, ¿sabes qué? es que no sirve mi red, ¿no? este... no le quiero dar acceso por ningún motivo o en empresas esto sí sirve para que este... precisamente las computadoras que sí tengan que ver que sí tengan y deban de tener acceso a la red pues deban de tenerlo de esa manera, ¿no? nada más que aquí, ojo hay que tener cuidado porque si son 200 equipos pues hay que dar de alta 200 máquinas y todo eso y creo el TP-Link no está adaptado para tanta capacidad de almacenamiento entonces nada más ahí tengan cuidado, ¿no? entonces esta es mi dirección MAC yo por ejemplo aquí puedo decirle ah, pues lo voy a habilitar y voy a permitir solamente aquí de hecho la regla dice permitir las direcciones MAC listadas y denegar todas las demás ajá entonces ¿qué pasa? si yo tengo ahorita mi... otra computadora a esta red ya la va a denegar ya no le va a dar acceso pero a mí sí ¿sí? en esta computadora otra manera de ver la dirección MAC antes de que se me olvide es yéndonos a símbolo de sistema o MS2 ¿sí? aquí lo voy a hacer grande vamos a poner el comando ipconfig ajá y tenemos aquí Ethernet sin embargo no tenemos la dirección MAC nada más la IP ¿sí? la IPv6 y la IPv4 ¿sí? ¿qué vamos a hacer? vamos a poner un comando que se llama ipconfig diagonal all y nos muestra la dirección MAC aquí está la dirección de Ethernet y nos muestra exactamente la misma dirección MAC que tenemos aquí ¿sí? si nosotros vemos detalladamente aquí por ejemplo es la 1260 0c d4 b1 32 ¿sí? entonces bueno prácticamente ahí ya lo tenemos ¿y cómo le vamos a hacer aquí? bueno aquí yo voy a dar mi dirección MAC que en este caso es la 12 12 como ven aquí hay un patrón el cual debemos de cumplir ¿sí? entonces ponemos guión medio 60 guión medio 0c guión medio d4 guión medio b1 ah perdón guión medio 32 ya prácticamente yo estoy ahí y le pongo este compu1 ¿no? por ejemplo para distinguir de quién es yo le agrego a mi lista y ya queda casada la dirección un detalle aquí ¿cuándo va a surtir efecto? cuando ya sea que reiniciemos el el TP-Link de hecho ya hace efecto ahorita pero por ejemplo si teníamos más equipos conectados no sé unos 13 ¿no? que se están conectando a nuestro dispositivo a nuestra red más bien sin consentimiento ¿qué tenemos que hacer? yo de preferencia lo que haría es ya sea desconectar los cables aunque es una mala idea por los 13 dispositivos que hay y la otra reiniciar el switch o el acceso inalámbrico en donde estén conectándose ¿para qué? para que ya cuando regrese ya los vuelva a hacer la cacería de direcciones MAC yo le llamo cacería de direcciones MAC porque prácticamente estamos proporcionando una dirección y le estamos cazando un precisamente una le estamos diciendo que si la permita ¿vale? que solamente esa me la permita ¿vale? aquí por ejemplo como ven viene muy pobre este menú ¿sí? nada más vamos a permitir accesos y denegar ¿sí? voy a borrar voy a de hecho desactivar esto bueno voy a eliminar esto está desactivado ¿y qué pasa si ustedes quieren cazar una dirección MAC con una computadora que siempre sea la misma dirección IP? pues bueno vamos aquí a Network vamos a LAN y aquí en DHCP Reservation vamos a poder hacer eso ¿vale? ¿qué pasa en este caso? miren yo por ejemplo tengo la dirección este la 2 la 02 ¿sí? en esta red es la 192 168 02 ¿sí? ¿qué pasa si yo por ejemplo bueno como ven aquí mi DHCP está muy alocado entonces da pues 254 direcciones IP ¿qué pasa si yo la reduzco y digo bueno yo nada más quiero que de la de la IP 90 a la 100 de direcciones IP ¿sí? guardo vamos a ver vamos a darle un un renew para que nos asigne otra dirección IP ipconfig vamos a ver qué dirección nos dio nos dio la 90 ¿vale? ¿qué pasa si yo digo bueno yo nada más quiero 10 direcciones de DHCP porque no viene casi nadie a mi casa a la empresa no quiero tener a nadie más conectados bueno yo puedo seleccionar aquí para mi red ya sea mi red empresarial o mi red casera precisamente eso ¿qué pasa si yo aquí le doy mi dirección Mac que dijimos que dijimos que era la la 12 12 guión medio 60 guión medio 0 6 guión medio de 4 guión medio b1 32 ¿sí? esta es mi dirección Mac ¿qué dirección le quiero poner? obviamente dentro del rango de red pues bueno voy a poner la 192 168 y no sé por ejemplo a mí me gusta la 50 ¿sale? la 050 descripción este no sé director general si le vamos a poner así obviamente esto también nos sirve para tener un control sobre las máquinas ¿no? ¿qué pasa si tenemos 200 máquinas y las casamos por IP pues nos va a ser más fácil ¿no? porque la máquina por ejemplo del gerente general o del director general como aquí ven yo soy el de sistemas y me dicen ¿sabes qué? es que dejé mi máquina en la oficina pero se quedó prendida ¿puedes revisarla remotamente? ah pues sí ya sé que la del director le pertenece siempre esta dirección IP y que nunca va a cambiar porque en el de HCP puede cambiar cada cierto tiempo ahorita vamos a ver cuánto cambia entonces vamos a darle que el status va a estar activo vamos a agregarla y ahí está ¿no? ya la casamos vamos a ver el de HCP para que veamos lo que nos dice de hecho aquí no tenemos tiempo límite ah sí 120 minutos cada 120 minutos es decir cada 2 horas en teoría debe de cambiar la dirección de HCP o se debe de liberar ¿no? entonces vamos a ver aquí tenemos ya reservado esto ¿qué pasa? si yo compré una máquina nueva entonces para uno de mis usuarios pues bueno la caso la conecto a la red o en este caso le renombro vamos a ver qué dirección IP nos dio y como ven aquí está 192.168.050 ¿sí? aquí de hecho si vamos a los clientes de HCP este aquí vemos esta computadora bueno de hecho que sea el NetBIOS o el nombre de la computadora la dirección MAC la IP que le pusimos y dice que tiempo de de asignación va a ser permanente ¿por qué? porque nosotros estamos haciendo una reservación de precisamente esa dirección ¿sí? ¿qué pasa si yo le cambio ¿no? que yo quiero la 54 me gusta más ¿sale? ya se asigna en el de HCP client aquí dice que que ya se asignó pero no la hemos casado ¿por qué? porque yo todavía tengo este esa IP ¿sí? de hecho sigue con la 150 hasta que yo desconecte el cable o desconecte la inalámbrica vamos a poder renovarla aquí yo con el comando renew de ipconfig lo puedo hacer ahí ya cambió ipconfig y como ven aquí ya cambió la red ¿sí? la 0.54 ¿vale? entonces espero que les sirva esto les va a ser de mucha utilidad lo sé porque por ejemplo para impresoras de repente es un rollo impresoras de red entonces es muy práctico con esta con esta asignación de hecho casi cualquier router algunos access point no todos firewalls hacen este tipo de cacerías de hecho windows server y los de hcps de genio linux freebsd unix también hacen esta función hacer cacerías mac ¿no? con ips entonces es muy práctico de hecho como les decía en impresora si a ustedes les da flojera meterse a la impresora y asignarles una ip para que esa impresora de red al momento de que ustedes se instalen tengan que ponerle una ip que sea estática pero por default viene por dhcp desde aquí la cazan sin problema entonces ya saben que ip le van a asignar y este y así es mucho más fácil de controlarla ¿no? entonces espero que les sirva hay otros dispositivos que se pueden controlar pero este pues es muy muy práctico espero les sirva y nos vemos en el siguiente video saludos y y Gracias.